Las monjas dominicas de Lerma han encontrado en la magia una nueva forma de evangelización. Entienden que una forma muy visual puede ser a través de la magia, que la magia en realidad no existe, son trucos de ciencia, de matemáticas, pero bueno, es muy visual y así se transmite que Cristo está en tu vida. Como son monjas de clausura han formado a un grupo de 30 laicos en el que abundan los niños para que trasladen la buena nueva a través de trucos de magia. Una aguja que atraviesa un globo, una anilla sostenida por una cadena o unas cuerdas que cambian de tamaño. Simbolizan a Cristo, simbolizan otra de ellas, las obligaciones y las cosas que tenemos en la vida, y nuestras amistades, nuestras familias y como eso a lo largo del día se va desordenando y todas las cuerdas terminan siendo del mismo tamaño. Entonces hay que volver a Él, que es la fuente, y Él las vuelve a ordenar y cada uno vuelve a tener el tamaño de su importancia. Trucos que utilizan la misma táctica que Jesús, sorprender. Y sí que creemos que puede ser una forma nueva y bonita y muy visual. Una forma diferente de demostrar cómo Cristo puede entrar en la vida de las personas.